Muy buenas tardes, bienvenidos a La Una con Supercívicos Radio, estamos en vivo desde Radio Fórmula en Facebook Live y hoy vamos a hablar de dos iniciativas interesantes, vamos a hablar del tablero electoral que me acompaña Luis Carpizo aquí, ya vamos a platicar de este tema y nos acompañan también nuestros amigos de Te Estamos Viendo, hashtag Te Estamos Viendo, que también tiene mucho que ver con todo esto que está sucediendo a un mes de las elecciones, se está poniendo interesante, a ver qué es lo que va a suceder, estamos por yo creo definir, bueno en cada elección definimos el rumbo del país, pero yo creo que en esta pues es, pues eso son unas elecciones históricas ¿no Luis? Bienvenido a Supercívicos Radio. Muchas gracias Alex, les agradecemos enormemente la invitación y bien como dices, estas elecciones más allá de que sean históricas, es una gran oportunidad y una responsabilidad para participar en ellas de manera informada. Claro, 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 porque, bueno, no nada más vamos a elegir al presidente, vamos a elegir por lo menos los chilangos y cada uno en su estado tendrá los cargos que elegir, pero van a ser diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, consejeros, bueno, una serie de cargos que, pues, sin duda requieren de nuestra atención como ciudadanos, ¿no? Indiscutiblemente. Y bueno, hoy nos extienden esta invitación porque queremos alcanzar a la ciudadanía y a todos los radioescuchas de este programa porque traemos una invitación verdaderamente importante, lo consideramos así. Participar en el tablero electoral. El tablero electoral es una iniciativa ciudadana que lo que persigue es apostar a empezar a educar y culturizar a la ciudadanía. Tiene un aliento de corresponsabilidad. No es involucrar, ¿no? Siento que a veces esto de educar e instruir suena como un poco pretencioso, si me disculpas el término. Creo que involucrar sería la palabra, ¿no? O sea, porque luego la gente dice, no me van a educar a nada, no sé qué. Creo que más bien es involucrar a la gente, decirles, oigan, es necesaria su atención en estas áreas, ¿no? ¿No crees? Es absolutamente cierto. Y a ese respecto, pues la iniciativa es corresponsable. Sabemos que si todos los actores políticos no intervenimos de manera responsable en el asunto, pues la elección se va a convertir en algo que no nos va a favorecer. Vamos a ir a un minicorte en Facebook y vamos a ir a la FM. Muchachos, conéctense, denle share porque va a ser interesante este programa. Bienvenidos una vez más a Supercívicos Radio. Tu nombre... Las expresiones y opiniones presentadas en este programa no necesariamente corresponden al punto de vista de Radio Fórmula o de las marcas participantes. Escuche bajo su propio riesgo. La ONU. Arturo Hernández y Alex Marín y Cal. Transmitiendo en vivo en la... Y muchachos de Guadalajara, vamos a... Y estamos en... Los Supercívicos. Buenas tardes, bienvenidos Ciudad de México y resto de la República. Bienvenidos a La Una. Estamos en vivo desde las instalaciones de Radio Fórmula. Esto es Supercívicos Radio. Les saluda desde este lado del micrófono Alex Marín y Cal, mejor conocido como el brigadier ese güey de los Supercívicos. ¿Y qué tal el calor, eh? Bueno, por lo menos ya sé que en la República nos van a decir... No, deberían venir al norte para que vean lo que es calor. Pero muchachos, nosotros vivimos en una plancha de concreto. ¡Nos estamos cocinando! ¡Auxilio! Pero bueno, acá nos estamos asando. Espero que en el resto de la República estén disfrutando de un bondadoso clima sin la contaminación de la que sufrimos los chilangos. Y el día de hoy tenemos un programa muy interesante con dos iniciativas muy, de verdad, a mí me parece que son iniciativas muy trascendentes, especialmente de cara a las elecciones que nos esperan este año 2018. Y ya falta un mes, muchachos, ya falta un mes. Y yo creo que la palabra clave en este proceso va a ser participación ciudadana. Y por eso vamos a arrancar con nuestro primer invitado, que nos acompaña con una iniciativa que nos parece que creo que puede colaborar a que la democracia se fortalezca. Y me acompaña Luis Carpizo. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a Supercívicos Radio. Gracias, Alex. Gracias, Supercívicos. Sí, efectivamente hoy les traemos una invitación que consideramos muy importante. Queremos que participen en una iniciativa ciudadana que se llama Tablero Electoral. El Tablero Electoral que yo fui a platicar con Luis y me lo presentó y me pareció... Dije, bueno, ¿por qué no tuvimos más tiempo? Que me imagino que ya llevan un rato trabajando con esto. Pero creo que es importante que le pongamos atención. Y de una vez les doy la dirección para que se vayan metiendo y vayan fisgoneando. Tableroelectoral.org Sí, y si lo quieren descargar gratuitamente a su celular, independientemente de la plataforma que manejan, simplemente busquen Tablero Electoral y descárguenlo, por favor. Descárguenlo porque eso nos da una oportunidad a todos para empezarnos a empoderar y conocer realmente quiénes nos están ofreciendo gobernar al país, cuáles son sus capacidades y los vamos a poder comparar. Yo, a ver, nada más, como una introducción muy rápida para que ya nos expliques más en materia de qué se trata, te doy mi percepción desde que me lo explicaste. Yo lo veo como cuando haces tu tablero del Mundial con todos los jugadores y perfiles y todo muy específico y las expectativas de cada uno es un gran tablero de futbolistas y de partidos. ¿Eso es el Tablero Electoral de cara a estas elecciones? Sí, es algo muy parecido. Efectivamente, el Tablero Electoral, que es absolutamente democrático y transparente y corresponsable, lo que hace es les permite a cada candidato hacer uso de un canal propio para subir videos y a través de estos transparentarse, comprometerse y después, si son ganadores del ejercicio. Del puesto. Del puesto. Y del puesto, pues nosotros como ciudadanos los vamos a poder fiscalizar. Vamos a saber si lo que comprometieron y ofrecieron lo están llevando a efecto. Yo lo que vi es que tenemos a darse cuenta los candidatos. Vámonos, digo, porque también están los diputados, los senadores, pero vamos con los presidenciales que son como que los que todo mundo está. O sea, pones los candidatos y luego pones categorías, seguridad, educación, tal, tal, tal. Y en cada categoría, cada candidato, hagan de cuenta que tiene su propio canalito de YouTube y va subiendo. Bueno, mi propuesta en materia de educación es tal. Y se queda el video como testimonio. Ya no lo pueden bajar. Ya no lo pueden bajar. Cobra un valor histórico con la intención de que ellos vayan construyendo propuestas, vayan informando y vayan haciendo corresponsable a la ciudadanía para que juntos gobernemos. Esto es, todos podemos tomar decisiones y esa es la intención. Ahora, algo muy importante es, ellos generan un usuario verificado para decir, bueno, yo soy el equipo de tal o cual candidato. Y ellos pueden subir, podrían subir cada cinco minutos videos, ¿cierto? Es correcto. Lo que ellos quieran pueden subir. Si estos candidatos no suben videos, ustedes tienen un equipo que se pone a estoquearlos y decir, a ver, este candidato dijo esto de la educación, ahí está en el tablero. Y ustedes hacen ese trabajo de research. También es correcto. Ahora, los espacios, si es que aparecen algunos en negro, quiere decir que el candidato o no tenía propuestas o probablemente esta población de jóvenes para la que en específico está creado, que son 15 millones de jóvenes que por primera ocasión van a ejercer el voto o van a tener la oportunidad y la responsabilidad de elegir un presidente de la república. Si lo ven en negro, quiere decir que el candidato o no tiene propuesta o no se quiere comprometer o no le interesa esta población de 15 millones de jóvenes o a lo mejor en negro pues tiene algo que ocultar, ¿no? Entonces, tendríamos que reflexionar al respecto. Claro. Es por eso que es importante que todos, en la medida de nuestras posibilidades, bajemos el tablero y empecemos a jugar de la mano de estos actores políticos. Todos tenemos que corresponsabilizarnos. Porque además yo creo que hace una diferenciación entre la comunicación que llevan con sus spots, con sus entrevistas, con sus debates, con sus apariciones públicas. Eso es un plan de comunicación que tienen con sus equipos, pero este es otro muy distinto de decir, bueno, mi propuesta en materia tal es concretamente esta y si llego al poder voy a hacer esto. O sea, aquí no pueden chorear y decir voy a hacer tal o cual cosa porque cuando lleguen ahí va a estar el testimonio, ¿no? Los estamos invitando a que se transparenten, se profesionalicen, se profesionalicen, perdón, y que efectivamente se comprometan a trazar una serie de compromisos y después cumplirlos. Ahora, ¿qué cargos tenemos ahí? ¿Tenemos para presidente? ¿Qué más? Tenemos para presidente gobernadores y las cámaras, senadores y diputados y alcaldías en la Ciudad de México. Y alcaldías en la Ciudad de México que me parece fundamental acá para los chilangos. Disculpen compañeros de provincia, pero pues acá los chilangos estamos muy preocupados porque vamos a elegir muchísimos cargos. Y bueno, me parece muy, muy interesante esta iniciativa del tablero electoral. Ahora, ¿tenemos alguna referencia de quién sí ha participado y quién no? Hablemos de los presidenciales que son nada más como pocos. Sí, es correcto. En el momento en el que entren a tablero electoral, e insisto, bájenlo como app a sus celulares, tablero electoral, en el momento en el que lo abran, van a aparecer un sistema cuadrático, estos cuadraditos de los que tú hablabas. Ahí van a aparecer los candidatos y estas como ventanas o casillas que hablan de temas generales. Los candidatos que ya hayan subido materiales, tú los podrás acceder inmediatamente. Y los que no lo hayan hecho a la fecha, abajo de la ventana del video va a aparecer una pleca que va a decir material ingestado por el equipo de tablero electoral susceptible a ser cambiado por el candidato. Ah, eso está muy bueno. Claro, porque nosotros no estamos obligando a nadie. Nosotros creemos que debemos apostar a un escenario en el que partidos políticos, candidatos, instituciones, ciudadanía y medios de comunicación, todos cerremos filas, cambiemos el paradigma de comunicación política en este país, porque los candidatos y los servidores públicos y los gobernadores no son refrescos. No se pueden ni deben publicitar como si lo fueran. Tiene que haber, bueno, tiene que haber sustancia atrás y nosotros debemos de saber quiénes son. Es por eso que el primer bloque dice quién soy yo, para que nos dejen saber cuáles son sus credenciales, cuál es su currícula, de dónde vienen, si ya ocuparon otros puestos, si lograron algunos objetivos. Ellos pueden producirse un video donde digan, hola, soy José Antonio Mead y soy esto y esto y esto y hago esto. Ellos lo pueden producir y subirlo. Ellos tienen que producirlo y subirlo, porque finalmente es absoluta responsabilidad de ellos utilizar su espacio. Oye, por ejemplo, en la casilla de Margarita Zavala. Bueno, pusimos en qué momento ella declina o abandona la candidatura como ustedes lo quieran manejar. Son cosas muy diferentes de clinar que abandonar. Bueno, lo dejamos nosotros a criterio de la ciudadanía y es de lo que se trata el tablero, que cada quien se preste a escuchar de viva voz y de manera directa a los candidatos, para que no haya intermediarios, para que no haya política sucia, para que no haya otros vericuetos que puedan distraer la atención de nosotros los ciudadanos. De lo verdaderamente importante que son las propuestas, que a veces quedan en segundo plano con los chismes, las guerras sucias, los debates, los memes. A veces las propuestas quedan en último lugar y de repente ni sabemos, ¿no? Y ahí hay un espacio concreto en el cual el candidato puede decir, oigan, mi propuesta en materia de seguridad es esta concretamente y la voy a hacer de esta manera. Ahora, dime algo, ¿el Instituto Nacional Electoral tiene algo que ver con esto? Bueno, estamos reconocidos porque solo reconoció cinco iniciativas. Ciudadanas. Bueno, las llamó ciudadanas, pero tres de estas cinco fueron conceptualizadas por Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Quiere decir que ya son institucionales. Son propuestas, no son iniciativas de los ciudadanos. Es correcto. Esta sí es ciudadana. Esta es absolutamente ciudadana. Es un grupo de ciudadanos que le metió esfuerzo a crear esa plataforma. Sí, de académicos, de investigadores, de científicos, que estamos interesados en que el país progrese convenientemente. Hemos estado hablando todo el tiempo de democracia. Pero si nos detenemos a pensar, la democracia depende de la corresponsabilidad. Sí, no, no, no. Siempre los ciudadanos tenemos que poner la lupa y no quitar el dedo del renglón. Se nos está acabando el tiempo, Luis Carpizo, pero te agradecemos mucho que hayas venido aquí a Supercívicos Radio y que nos compartas esta plataforma. Métanse, utilícenla, porque me parece que sí está bueno que haya un testimonio de las propuestas de cada candidato y que sea indeleble además en la red. Y que sea comparativa en un solo espacio. Van a poder comparar a todos los candidatos y aparte el tablero trae un buscador. Si ustedes están interesados en algún candidato en particular, en especial, lo puedes buscar y te va a arrojar todo lo que ese candidato haya bajado en la plataforma. Bajen, bajen, por favor. Exacto, la app a sus teléfonos celulares y empecémoslo a usar en beneficio de México, en beneficio de todos nosotros. Hay que crear ya gobernantes. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí en Supercívicos Radio. Nos quedamos en el Facebook Live de Radio Fórmula. Pues ahí está muchachos de Facebook. Ahora sí que ya no se hagan güeyes, bajen la app de tablero electoral, porque como quiera que sea, es una herramienta más de fiscalización que creo que ahora lo que más necesitamos son eso, herramientas para fiscalizar a los funcionarios y a los políticos. Claro, porque todos somos responsables del devenir de México y todos debemos de gobernar de la mano. Si vamos a elegir representantes, pues que elijamos con conocimiento de causa, que sepamos quiénes son, qué pueden hacer por nosotros. Muchos años nos valían, ¿no? Hasta que empezaron a crecer los problemas de la índole que tú quieras, ¿no? Fíjate que yo concluiría con una idea fundamental que tú traes a la mesa en este momento. Pareciera ser que como hemos perdido interés o confianza en el sistema político y gubernamental del país, les damos la espalda. Pues no es cierto. O sea, con darles la espalda no logramos nada positivo. Hay que conocerlos para identificar a los mejores y otorgarles nuestro voto a ellos, a los mejores, a los capaces. Más bien, hay que confrontarlos, ¿no? Bueno, el tablero lo que es, es un debate virtual continuado que no pierde vigencia pasadas las elecciones porque después tú vas a poder fiscalizarlos. Acuérdense, por favor, tablero electoral. Hay que bajarlo como app a los celulares, hay que usarlo y hay que empezar a hacer política todos. Hay que encararlos. Ahora sí que yo les diría, si te van a coger, no les des la espalda. Ponte de frente. Luis Carpizo, muchísimas gracias por acompañarnos. Adiós aquí a Supercífico. Muchísimas gracias, ¿eh? Este es tu casa y bueno, ahí seguimos platicando, tablero electoral punto RG. Y vamos con nuestro siguiente invitado aquí. Por favor, mi querido Luis, te pido que nos hagas la silla para nuestro siguiente invitado. Encantado. Estamos platicando, Luis, muchísimas gracias. Saludos a todos por allá. Vente, Pablo. Pablo. Pablo Montes. Montes. Iba a decir Montero y dije, no, me mata, ahorita me corta la cara. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Bien, 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 bien. Tú vienes con, te estamos viendo, que estamos haciendo ahí unas cosas interesantes. Porque también otra materia que nos concierne a esto, pues es la publicidad de los candidatos, que la verdad, si me preguntan, yo, híjole, no sabría qué medida tomar. Pero de entrada les quitaría por lo menos el 60% del dinero, de nuestro dinero, que se están gastando nada más en publicidad. O sea, la verdad, yo creo que me parece inútil. Y hashtag te estamos viendo es monitoreal, específicamente la publicidad exterior, ¿no, Pablo? Exactamente. Te estamos viendo, es una plataforma que desarrollamos un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos los supercívicos, el IMCO, que es de donde yo vengo, este, Karma Pulse, que es la tecnología que nos está dando. Y lo que nos permite es generar reportes de dónde está la propaganda. Vamos a la FM y ahorita regresamos. La Una, en Grupo Fórmula. Estamos de regreso en Supercívicos Radio, en la Una por Grupo Fórmula, 103.3 de FM, 970 de AM. Y como lo hacían nuestros antepasados, le doy la hora en la FM, es la Una de la tarde con 15 minutos. Y es un placer recibir en este espacio de Supercívicos a Pablo Montes, que viene de hashtag te estamos viendo. Pablo Montes, ¿verdad? Sí, Pablo Montes. Ay, es que se me empezó a hacer bolas y iba a decir Pablo Montero y me ibas a cortar la cabeza, Pablo. Sí, no, no, no. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí muy feliz de estar con ustedes. Oye, y platicamos ahora en el Facebook Live sobre esta iniciativa de hashtag te estamos viendo, que yo sí tengo una preocupación especial por tanto dinero que se gastan los políticos y los partidos en tratar de ganar puestos de elección popular, que me parece muchísimo. Pero esta iniciativa específicamente habla de la publicidad exterior. Explícanos bien de qué se trata esto de te estamos viendo. Pues mira, como bien mencionas, los partidos gastan miles de millones de pesos en sus campañas. Los candidatos en propaganda, que pueden ser en la producción de sus spots, puede ser en la propaganda en vía pública, puede ser en sus meetings. Todo esto al final gastan dinero de nuestros impuestos. Y como dices, es muchísimo. Sí. Es muchísimo el dinero que se va para allá. Y además de esto, además de que es mucho dinero, no siempre reportan todo lo que gastan. Bueno, por supuesto que no. Entonces, lo que estamos viendo es que les estamos dando dinero público y además, por debajo de la mesa, empiezan a meter dinero de otras fuentes. Y yo siempre les digo a todos mis compañeros de la publicidad y la producción, que hacen cosas para gente de gobierno y de políticos, con factura, ¿eh? No se hagan huelles. Porque eso de que no les den factura y les pagan con maletas, porque eso es lo que hacen los partidos, no se vale. Productores, publicistas, creativos, filmadoras, todos con factura. Pablo. Exacto. Muchas veces el dinero entra por otros lados que no son del todo legales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Antes estamos viendo. Habilitamos una plataforma por Twitter. Entonces, cualquier ciudadano puede, desde su cuenta de Twitter, salir a la calle, ver un espectacular de estos horribles que hay en todas partes. Híjole. Tomarle una foto, añadir el hashtag te estamos viendo junto con la mención del candidato y lo sube con su ubicación precisa. Estas son las coordenadas que pone Twitter para subir. ¿Qué hacemos? A ver, otra vez, otra vez. Nada más para la gente como yo que somos medio faltos de atención. Yo veo un espectacular de Margarita Zavala que ya se bajó. Veo un espectacular de Margarita Zavala y digo, eso está medio raro, está como chueco, la construcción está fea. A ver, le tomo la foto, pongo Margarita Zavala, hashtag te estamos viendo. ¿Qué más? Y después simplemente activamos la ubicación precisa. Esto es en Twitter, hay un pin de ubicación abajo. Le picas con tu celular, le das el switch de coordenadas, que todo esto es muy fácil, y lo publicas. Ok. Esto se va a una base de datos que estamos generando. O sea, ustedes tienen ese sistema que en cuanto detecta esos cuatro requisitos, lo mete a la base de datos. Y lo publica en un mapa. Un mapa disponible en www.testamosviendo.mx. Testamosviendo.mx. En este mapa, tú vas a poder ver dónde está la publicidad que han reportado. Y nosotros generamos una base de datos, que es, digamos, lo padre, lo útil de la herramienta. ¿Por qué? Porque la vamos a comparar con lo que los partidos le reportan al INE. Ajá, que decir, bueno, yo me gasté 50 mil millones de pesos en espectaculares en Guanajuato, por poner un... Exacto. Entonces puedes cotejar a ver si se gastaron realmente eso, o más, o menos, o lo que sea, ¿no? Exacto. Ellos le dan una lista al INE de los espectaculares que pusieron, el INE hace su propio monitoreo, y nosotros estamos haciendo el propio con la ayuda de los ciudadanos. Cruzamos esas bases y quedamos a ver reportes de espectaculares que no hayan sido presentados ante el INE, o también si están haciendo algún tipo de maña como reportado que les costó menos, ¿no? Que pusieron un espectacular aquí en Periférico y les costó 10 mil pesos. La clásica nacada de que tu primo es el de los espectaculares y te dice, dame la factura por 50 y te doy 100, ¿no? Exacto. Una estupidez de esa, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a estar monitoreando con la ayuda de los ciudadanos. Esta herramienta está, digo, viva para toda la república, para presidentes, para los nueve estados en donde hay gubernaturas. ¿Solo para presidentes? O sea, ¿esto es específicamente para campañas presidenciales o cómo? También para campañas de los estados en los que tienen gubernaturas y alcaldías en la Ciudad de México. Ok. Ah, pues está bastante completo. Está bastante completo y estamos buscando a ciudadanos comprometidos que se acerquen a nosotros, que se acerquen a nuestras redes sociales, arroba estamos viendo MX en Twitter. Arroba te estamos viendo. Y también a las del INCO que nos digan, oigan, yo quiero participar, yo quiero ayudarles, cualquiera lo puede hacer, pero nosotros buscamos organizar, ¿para qué? Para que si vemos que nos falta ayuda en el oriente de la ciudad, mandemos ciudadanos. Si vemos que nos falta ayuda en Mérida, tengamos ahí nuestro campeón en Mérida y también les podamos apoyar ya sea con algún tipo de playerita, algún tipo de tarjeta. Por lo menos una identificación para que la gente que está por ahí sepa que estás chambeándole para hacer un reporte ciudadano. Me parece muy interesante, al igual que el tablero electoral, que son iniciativas que fundamentalmente están creadas con ciudadanos, ¿no? Y que involucran al ciudadano a participar en esto que sabemos que a la larga repercuten cosas terribles si no ponemos cuidado, ¿no? Exactamente. Al final la democracia va más allá del voto, ¿no? Y obviamente con iniciativas como la del tablero nos podemos informar muy bien del voto y podemos generar un voto muy pensado, muy racionalizado. Pero ¿qué pasa después de que votamos? Estos siguen haciendo trampa, ¿no? Entonces, y empiezan a hacer trampa justo en las campañas, en las elecciones. Bueno, independientemente de si voy a votar por A o por B, me tengo que asegurar de que no estén haciendo trampa. ¿Y cómo podemos apoyar? Bueno, en el caso de propaganda en vía pública, contestamos bien. No, y además, ayer tuiteaba un amigo, el Diablito, y lo tuiteó y dijo De un partido, que no voy a decir cuál, me ofrecieron una lanota, y puso entre paréntesis, una lanota por tuitear el día de las elecciones tal y cual. Eso no se vale. A ver, ahí a todos los influencers, artistas y demás, el día de las elecciones no se tuitea a favor de nadie. Porque si lo hacen, créanme, están violando la democracia y con eso están perjudicando a su descendencia. Así de fácil, ¿no? Es una de esas faltas que me parece que son, pues, terribles, ¿no? Oye, bueno, entonces aquí lo que estamos haciendo es un ejército de ciudadanos que con las redes sociales puede entrar a fiscalizar a los partidos, ¿no, Pablo? Exacto. Al final, todos los ciudadanos podemos ser un ojo fiscalizador, podemos tener un ejército, como tú mencionas, y al final la propaganda está dirigida hacia nosotros. Entonces nosotros la podemos ver y reportar. Y lo que mencionabas hace rato de que te estamos viendo es una herramienta muy bondadosa. ¿Por qué? Porque le pega por igual a todos, ¿no? Tú sube, vas a votar por tu candidato, ok, asegúrate que no estés rompiendo de reglas. Sube también su propaganda en vía pública. Estamos viendo también estos reportes de las lonas tan feas que se van a... Ilegales, ¿eh? Ilegales, aparte, porque están sobre mobiliario urbano, y que aparte están contaminando, que es otra cosa que luego mencionamos. Están contaminando llenas de plástico. Y en teoría deberían de ser de material reciclable. Hemos visto varias que son vinilona de esas de que en 50 años va a seguir ahí. Y la verdad no se vale. Y queremos que nos ayuden a evidenciar esto, a que no se quede impune. Y todas las irregularidades que encontremos, por supuesto, las vamos a compartir con las autoridades electorales y con quien sea necesario. Que además está difícil que alguien haga trampa, ¿no? O sea, si alguien, por ejemplo, quiere tirarle caca a Margarita, por decir algo, pues, ¿qué va a reportar? ¿No? O sea, ahí está la foto, el espectacular. ¿Se pagó o no se pagó? ¿Está irregular o no irregular? Pues, ahí está la prueba, no hay de otra. No hay manera de hacer trampa, a menos que hagas Photoshop, pero... Exacto, y tenemos manera, porque nos han dicho, oye, y si te subo una foto, le tomé la foto en Coyoacán y me fui a Cuauhtitlán y ahí la publiqué o la estoy subiendo, tenemos manera de detectar este tipo de trampas y estamos intentando que todo sea una cancha pareja y que los ciudadanos al final participen y participen pegándole a todos porque todos tienen que seguir las reglas electorales y con que uno no lo haga, ya está afectando a la democracia. Híjole, está... De verdad que me da mucha esperanza ver que haya tantos esfuerzos ciudadanos y que cada vez la gente en las calles está más involucrada y ahorita, bueno, me da mucho gusto que sí he visto más interés por las elecciones que por el mundial. Eso es muy importante, que sepamos, digo, podemos interesarnos en los dos y no hay ningún problema, pero que sepamos separar los momentos y también que participemos, que no solo nos quejemos, porque muchas veces es importante quejarse, es importante alzar la voz, pero es más importante dar el siguiente paso y actuar primero nosotros respetando las reglas también, siendo buenos ciudadanos y segundo, evidenciando y reportando a quienes no lo hacen. Eso es lo primero que aquí en Supercívicos, porque ya sabes que los quejumbrosos número uno somos nosotros, pero siempre cerramos diciendo lo fundamental y lo que va a terminar con todo esto no hay de otra, es la participación ciudadana y todo esto refuerza la participación ciudadana, ¿no? Te decía, a mí, yo nunca había visto tanta pasión en las elecciones, había visto peleas familiares por uno u otro partido de fútbol, por uno u otro equipo de fútbol, peleas así de que no, que el Necaxa, que los Pumas, que la América, no sé qué, pero ahora ya me tocó ver peleas familiares por partidos políticos y eso la verdad a mí me parece genial. Pues es bueno que en México lamentablemente luego se dice que de política no se habla en la mesa. Ese es un gran error. Ese es un gran error, exacto. Se debería de hablar, se debería de polemizar, deberíamos de discutir, de fomentar el diálogo, obviamente también con respeto y primero con tolerancia, entendiendo que el de enfrente puede tener una visión distinta. Pero se tiene que hablar y se tiene que hablar de la agenda pública y socializar la política y al final hacerla nuestra, porque somos nosotros los primeros afectados y deberíamos ser los primeros interesados. Mira, yo lo que digo es que nos educaron justo a que en la mesa no se habla de religión política y fútbol y este país sería tan distinto si todos los días en las mesas de las familias se hablara de política, religión y fútbol. La iglesia y las religiones no tendrían secuestradas nuestras voluntades con la idea de la culpa. Elegiríamos mejor a nuestros gobernantes y menos gente le iría a la América. Totalmente, sobre todo el último punto. Pero es importante como hiciste hablarlo y sobre todo socializar y entender que viendo que hay opiniones distintas a la tuya te vas a dar cuenta que tu opinión es más importante. ¿Por qué? Porque estás en un mundo plural y tienes que votar porque hay personas que tal vez no estén de acuerdo contigo. Pero esto se tiene que ver en las urnas, se tiene que ver en la calle y se tiene que ver en absolutamente todos lados, incluso en la familia. Fíjate, contaba, y ahora justo hablando de este tema de la ilegalidad y las compras de votos, alguien me contaba de que si realmente vendieras tu voto en lo que nos cuesta a los ciudadanos, es un cálculo muy como ojo de buen cubero, pero tendrías que cobrar como 300 mil pesos y en caso de que cometieras el delito electoral de venderlo, pero tendrías que vender tu voto en 300 mil pesos. Así es que muchachos, no lo hagan, no vendan su voto, participen, entren a tableroelectoral.org y teestamosviendo.mx Pablo Montes, muchísimas gracias por acompañarnos en Supercívicos Radio. Muchas gracias por la invitación. Y nos vamos a seguir sufriendo del calor de esta ciudad, que bueno, ya habrá algunos espacios y oásises, no sé si sea el plural, de los oasis que podamos disfrutar de este verano mexicano que yo le digo muchísimas gracias, de verdad, por darnos el calor de su atención, que valga la redundancia, en este espacio que se llama Supercívicos Radio, en la UNA Grupo Fórmula. Yo soy Alex Marín y Cal, mejor conocido como el Brigadier S.W.Y., y los dejo con el teacher para que se sigan informando aquí en Grupo Fórmula. Nos vemos el próximo viernes. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! La UNA en Grupo Fórmula Y bueno, pues ahí está muchachos del Facebook. Ahora sí que ustedes, los que son menores de 25 años, que están todo el día en las redes, y que ya sé que hasta están apostando y que le están entrando, y no comparten su opinión en Millenials, pero ya sabemos que van a participar, y sabemos que están ahí, entren al tableroelectoral.org, a teestamosviendo.mx, utilicen esas plataformas, y si no les convencen, hagan sus plataformas, participen, y pues éntrenle a esto, que es un debate y una controversia que nos concierne a todos los mexicanos. Exacto, el punto es participar, al final estos esfuerzos son sólo facilitadores de la participación, queremos, se alimentan de los ciudadanos, invitamos a todos a empezar a generar sus reportes en Twitter, y también si hay algún interesado que dice, yo me pongo la camiseta, yo me voy a las brigadas que organizen, échenos un tuit, el mío es arroba montes mx, arroba montes mx, y también al de Limco, al de teestamosviendo, échenos un tuit, estoy interesado, y nosotros los contactamos y nos organizamos. ¿Cuál es el Twitter de Limco, de teestamosviendo, teestamosviendo? Estamosviendo.mx. Estamosviendo.mx. Ok, pues ahí está muchachos, participen en estas dos iniciativas que, sin duda, algo, un granito de arena están aportando a robustecer esta democracia que está tan fallida en este país. Bueno, pues nos vamos mi querido Pablo, vámonos a comer, ¿no? Pues sí ya, a comer y... Vamos a comer Luis, ahí Luis invita con el tablero electoral, nos va a invitar a comer. Muchachos, gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo viernes, yo fui Alex Marinical, nos vemos a la próxima, ¡chao!